Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Mi corazón se entristece Recuerdo cuánto te amaba Amorcito de mi vida Pero tú no me quisiste Que ingrata fuiste conmigo Yo quise ser en tu vida De ti un fiel amor Yo quise ser en tu vida De ti un fiel amor Pero tú me despreciaste Dejándome un gran dolor Pero tú me despreciaste Dejándome un gran dolor Porque es que no me quisiste Muchachita orgullosa Te acordarás algún día De lo mucho que te quise Y llorarás arrepentida Al recordar nuestro amor Pero tú me despreciaste Dejándome un gran dolor Pero tú me despreciaste Dejándome un gran dolor Dejándome un gran dolor Te acordarás Dejándome un gran dolor